¿Qué tal Venezuela? Nos encontramos en el programa de Rincón de Legas Menores y nos estamos con Erwin Manzanillo, lanzador de los Phillies de Filadelfia de Clase A, señores. Es un lujo que estos caballeros están con nosotros aquí realmente disfrutando de esta entrevista para todos ustedes en Venezuela. Hola Erwin, ¿cómo estás? Realmente para nosotros es alegría poder hablar contigo y que la gente conozca sobre ti. Oye, ok, bueno, para mí también es un gusto que ustedes me estén haciendo esta entrevista. Oye, yo me siento bien, gracias a Dios, aquí como trabajando cada día más fuerte. Bien, bien, gracias a Dios aquí, fuerte aquí. Bueno, Erwin, eres quinto abridor de lo que es el equipo, ¿no? A mí me alegra mucho porque tuve la oportunidad de verte en Tronconero, en Venezuela, en las cámaras también de lo que es Rincón de Legas Menores y conversamos un poco. Ahorita te sientes bien, me siento que el spin training te fue muy bien. ¿Cómo ha arrancado la temporada y cómo está llegando tu trabajo en La Lomita siendo el quinto abridor? Oye, mira, como todos muchos dicen, ya uno tiene su puesto ahí fijo, uno sabe que uno tiene que prepararse mucho cinco días antes, ¿tú me entiendes? Este, uno se, o sea, solamente se enfoca en eso. Ya en La Lomita solo enfocarse en hacer su trabajo. Este, uno se mantiene bien, 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 comiendo sano, durmiendo sano, para un siguiente día estar fuerte y poder hacer el trabajo como ellos lo quieren. Bueno, informaciones tuyas y que tengo recabadas de mucha gente que te conoce, vienes de abajo, vienes trabajando muy duro, ¿no? Fui este jugador que en un momento dado las millas no aumentaba, la gente no creía en ti y mira, hoy en día estás en Estados Unidos, ya en clase A. ¿Eso cómo llevas a cabo como jugador, no? Poder llevar o superar todos los escollos que se pueden enfrentar en el camino. Oye, mira, como, o sea, como hay un dicho que dice, al caer uno puede levantarse, nunca hay que dejarse, dejar por los malos momentos, solamente te fue mal, ya tú sabes que más adelante tu mente positiva, siempre voy bien, voy bien, voy bien y hacer tu trabajo, pues, trabajando fuerte aquí. Hola, Erwin. En la parte del picheo, ¿cuál es el repertorio que tú tienes? ¿Cuál es el repertorio que tú demuestras a los jugadores una vez que están en el terreno? Bueno, como para mí, mi fuerte es mi recta, que gracias a Dios poco a poco he aumentado de millas y la he mantenido. Así, por mi segundo picheo, tengo una buena curva, pero, o sea, tengo que trabajar mucho en ella. Un buen cambio que también necesita trabajo, pero bien, bien, confío en los tres y cuando hay que lanzarlo, hay que lanzarlo, hay que ponerse para él. Tenía una temporada, como has tenido un arranque bueno, es positivo, ¿no?, dentro del comienzo del béisbol, porque da la confianza y el momento que pueda decaer, te superas porque el arranque te ha ayudado. ¿Eso también puede influir en que te puedan ascender a la categoría? Oye, sí, mira, ya uno haciendo un buen trabajo, en cualquier momento que ya la categoría siguiente necesiten un piche zurdo que dicen que es muy bueno en la pelota, oye, sí, estoy preparado para enfrentar cualquiera cosa que se me presente, pues, para echarla para adelante, bien. Bueno, en transitar lo que es la Liga Menor, los jugadores tienen muchas anécdotas, tienen cosas que les suceden en el terreno, en la calle, en la casa, ¿qué cositas podemos comentar que la gente conozca? Que sea de sonrisa o que puede ser una tristeza, algo que la gente sepa, que es lo que sucede en los jugadores de Liga Menor. Oye, mira, lo más, yo digo, lo más fuerte así, o sea, uno está aquí enfocándose por la familia de uno, que es lo importante, pues, mi madre y eso, pero los momentos alegres con ella, como lo son que si un día la madre, que acaba de pasar un cumpleaños con mi madre, que siempre he estado con ella y ya uno tiene que mentalizarse en que ya de aquí para allá, con el favor de Dios estemos en este negocio, no vamos a estar con ella siempre ahora, pues. Este, y en otra forma, la parte tuya, personal, ¿cómo es el día a día tuyo de un pitcher? Oye, mira, este, yo soy una persona alegre, sí, este, hasta el día que voy a pichar, es el día en que más me relajo, igual lo paso alegre, pero un chi más suave, pues, más tranquilo, enfocado en lo que voy a hacer en mi día de lanzar, pero bien, bien alegre, me gusta conversar mucho, hacer mucho estar en grupo, pues, y divertirme, sí, con los muchachos, los del equipo. Oye, Erwin, ¿has tenido conversación con un pitcher de Grandes Ligas venezolano que te ha ayudado o que te ha dado algunos consejos o en el sprint training conversaste con alguno de ellos? Oye, con el único que he tenido oportunidad así de sprint training no es venezolano, él es un boricua que fue, que estuvo muy poco aquí, este, que fue JC Romero, ese es una clase de persona y le da unos consejos muy lindos a uno, que, o sea, siempre te desea lo mejor, este, te dice que trabajes fuerte porque esto no es fácil, pero con el único que tiene la oportunidad así ha sido con él, con JC. Oye, para la gente que te ve, eres nativo de Aragua, ¿no?, una ciudad muy bella, la ciudad de Jardines, esa gente que te conoce, ¿qué les puede decir a esos chicos que quieran firmar? Que tú sabes que un trayado puede ser a la una de la tarde, puede ser a las dos y tienen que esperar y tienen que andar, ¿qué es el mensaje que tú le das a ellos? Oye, mira, este, bueno, mi gente de Aragua, más que todo en mi lugar, que como se llama 23 de Enero, hay muchos chicos que están como, estuvo uno, pues, que tuvo que esperar a eso de las 12 del mediodía, que se solta duro ahí para un chequeo. Bueno, no caigan con eso, tienen que trabajar fuerte, si quieren estar aquí, tienen que darle duro a eso, no dejarse rendir por, que no, que ya vemos cinco piches, y tú eres el quinto, tú eres el último, no importa, tu oportunidad se te va a dar y hay que aprovecharla. Venezuela, vamos a verte jugar, ¿tienes alguna conversación con los equipos? Oye, mira, el año pasado me invitaron para las prácticas de equipo grande, yo estoy con el Magallanes ya, este, llamaron a ver si me iban a dar el permiso, me dejaron practicar la última semana, pero no me dejaron jugar, no, decidieron no, porque había tenido, o sea, como mi primer año, yo viajé fue el año pasado para acá a Estados Unidos, y me dijeron que había lanzado muchas pelotas para hacer mi primer año, entonces me dijeron que descansara, que no me iban a dejar lanzar ni en paralela, ni nada, pues. Así que el primer triunfo puede ser ante los Tigres de Aragua, ante la Maracay Natal. Oye, mira, esa es mi ciudad y, bueno, me gustaría hacer ese enfrentamiento con los Tigres de Aragua, que es mi gente y casi toda mi familia son fanáticos de ellos y a ella le encantaría mucho verme pichar ahí. Bueno, sin duda duda, nuestro amigo, el lanzador de Maracay, nativo de una ciudad muy hermosa, jugador de los Files de Flaelfi, nosotros aquí muy pendientes, andandole la información. Este caballero, lo sé y lo conozco, porque pude hablar con él en lo que fue el año pasado, viene de abajo y trabajando muy duro, y verlo aquí realmente nos da mucha alegría, y el trabajo de nosotros es darle la información, sobre todos ellos. Que les habla Rafael Lastía, en la cámara de Paul Mejías.